Así es, buenos días José Luis, amables televidentes, efectivamente se trata de una mujer de 45 años de edad quien fue identificada como Nuris Castrellón y que fue encontrada sin vida la mañana de ayer domingo específicamente próximo a un zarzo cerca al río Caldera, esto entre las comunidades de Bajo Boquete y Bajo Jaramillo la misma se mantenía semidesnuda, el cuerpo fue encontrado tirado en este sector antes mencionado y se presume que la misma fue abusada sexualmente toda vez que se mantenía semidesnuda y también mantenía varias heridas en su cuerpo que hasta ahora las autoridades han dado de forma extraoficial pudo haber sido provocadas por un objeto contundente, se pudo conocer que esa mujer de 45 años de edad quien labora en un restaurante o laburaba en un restaurante en el distrito de Boquete es oriunda del sector de Boquete y específicamente se mantenía de vacaciones el día de hoy retornaría a sus labores luego de un mes de estar de vacaciones en este restaurante del distrito de Boquete, se desconoce hasta ahora cuáles son las causas o el móvil del hecho, sin embargo pues ya se habla de un femicidio producto que la misma fue víctima presuntamente de abuso sexual por parte de sus atacantes el levantamiento del cuerpo quien estuvo a cargo de la personería del distrito de Boquete y también del Instituto de Medicina Personal, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses una vez se realizó el mismo que finalizó en horas de la tarde luego de varias horas para poder sacar el cuerpo de donde se mantenía a orillas de este río próximo a un zarzo pues fue enviado a la Morera Judicial y se tiene previsto que para hoy se realice el examen de necropsia que realmente determine cuáles fueron las causas del fallecimiento de esta persona es importante mencionar que hasta ahora se ha dado a conocer que la misma dejó en la orfandad cuatro hijos, tres varones y una dama y que pues los mismos llegaron a la escena para conocer más detalles sobre lo que había ocurrido con su madre que realmente pues ellos sumamente en el momento estaban que no creían que se había registrado este homicidio que corrió la vida de esta mujer hasta ahora se ha dado a conocer de forma extraficial que se puede estar hablando de la captura de un sujeto presunto responsable del hecho y no que se descarta que otras personas estén involucradas en el homicidio sin embargo pues se espera que él mismo sea llevado ante las autoridades del órgano judicial un juez de garantías para que se le impute cargo compañeros, es la información que tenemos desde la provincia de Chiriquí Mayra, Madrid, Next Noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!